voy a poner ahora voy a compartir con vosotros un nuevo vídeo de esto que hace la gente le quitamos la música porque este vídeo tiene música de estos que hace la gente de el valle de tuercespinas mira tío el valle de tuercespinas recreado en un real engine coger una servilletita porque se os va a caer la baba en la vega de tuercespinas gracias por la puntualización claro fengel si he dicho que la iba a poner eso no lo mueves a tiempo real para jugarlo ni con dos yo no lo sé si se mueve o no pero así bajarla así olvidamos ahora de jugarlo simplemente disfrutar imaginaos dos aventureros que van por ahí una representación de vuestro personaje y el de un amigo y que estáis viviendo una aventura con estos gráficos una serie de animación para word para para netflix por ejemplo vale imaginaos lo que puede hacer lo que este motor mismo podría hacer para la animación sea brutal todos tomados de la mano no por favor que son aventureros y están uno con su espada y otro con su hacha y que después se encuentra con otros dos y que van a motivar y que vemos a goblin y que vemos a piratas y yo que se dio la de cosas por aquí podemos ver a varios trolls tigres panteras o sea no sé es que estos gráficos son tan brutales con esto se podría esto tiene un potencial que lo veo tan desaprovechado están tomados de las espadas los tomados de la mano no a sexo duro rompiéndose las pompas de madre mía gilito y un par de rogues un par de rogues le entran por detrás y comienza la batalla vale y así empieza el episodio número uno de world of warcraft adventure in atheroth la verdad es que es flipante vale es flipante dura 13 minutos el vídeo va muy lento como veis avanzando lentamente para que podáis disfrutarlo vamos a ponerlo nosotros a velocidad por dos ya la música va a quedar un poco regular algún día carbo algún día estaremos todos los suds de wachagra en un lugar así todos pero juntos cogidos de las espadas o sea de las manos gormagedon o como esto se ha tornado muy depravado demasiado fácil haber ha sido tu gilito tú has sido el que ha dicho de la mano nada al sexo duro ya no venga diciendo que se ha torcido la cosa que eres tú el que la torció hay algún vídeo así de una zona como vaya a sombrar una tarde así el que yo conozca no no la verdad no sé cuánto pueden tardar en renderizar una movida de ésta la verdad no sé porque supongo que estos serán horas 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 y horas pero esto ya es la hostia abdulcan esto es muy esto es muy bueno tío es muy bueno como se ven las hojas caer vale los pequeños los pequeños insectos pasar mirar el arco del pueblo el puente aquel allí por allí detrás es que no me joda es que aquí está aquí también dan ganas de tumbarte a la bartola y de quitarte toda la ropa verdad y de re de rebozarte aquí en la en la hierba jugando las doce horas del libro para que para la juez de nesinguar y ya ves que gustazo tío es que imagínate una zona así pero entre residuos de valle fresno con los rayos de sol filtrándose entre los árboles y los fuegos félicos volando con los tibes apostados bostezando pues sí pues sí súper bonito y con esa música tan tranquila si es que esto te transporta a un a un paraíso de alguna manera es que esto engancha mira 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 qué bonito mira qué bonito todos estos no sé qué son vale lo que viene así para ti pero es súper bonito a o qué es esto esto es vega de tuerce espina en un real engine en el un real engine